Jefe, ¿lo has escuchado? ¿Lo has oído? Aparentemente el conductor del metro del accidente estaba atuando de forma muy extraña durante la audiencia Durante su testimonio en la audiencia ¿Estás hablando de esa cosa, lo que sea, psicótica de la que la gente está hablando? Sí, he oído que completamente te altera la personalidad Las noticias dicen que el conductor ni siquiera podía hablar Cuando intentaron interrogarle No hay forma de que una historia tan ridícula como esa pueda ser verdad Oh, lo siento, pero vamos a cerrar pronto ¡Ja! ¡Qué mal educado! Esta es la forma de esto... Por esto no tienes muchos clientes Pero tu café en realidad no está nada mal Las... Los granos tienen que lamentarse el estado lamentable de esta tienda Gracias por pasarte por aquí Ahora, por favor, vuelva otra vez Solo te voy a decir esto por educación, pero gracias por el café Maravilloso ¡Ah, qué molestia! ¡Oh! ¿Qué quieres? Si estás aburrido, ve a lavar los platos o algo ¿Puedo comprar refrescos? ¿Cómo va el negocio? ¿Tratas a todos tus clientes así? ¿Cómo es que todavía estás abierto? El negocio, quiero decir, en plan ¿Cómo es que no has quebrado? ¿Cómo es que todavía no has tenido que cerrar la tienda? ¡Cállate! Más bien, cierra el pico Todo irá bien mientras la tienda no... No falle No fracase No voy a llevar una sonrisa falsa No voy a sonreír falsamente ¿Es eso alguna especie de... ¿Cómo es esto de... Joder ¿De política tuya? ¿Qué ocurre si falla? ¿Qué ocurre si fracasa? ¿Es esto tu política? ¿O qué ocurre si fracasa? No, no es nada de eso Mientras esté aquí, el mundo me deja estar No hay molestias Ni gente problemática Con la que... Lidiar Es como mi propio escondite personal Pero estaría fastidiado si lo pierdo Supongo que tú también lo estarías Así que por lo menos intenta ser útil por aquí De todas formas me voy por hoy No causes problemas Café, café No, mi café ¿Podemos limpiar esta habitación un poco? Fui a ver a Sijo al hospital ¿Cómo estaba? ¿Hablaste con ella? ¿Cómo estaba? Estas conversaciones no van a llevar a gran cosa Su condición está estable Aunque no saben cuándo Volverá a recuperar el conocimiento Sin embargo Eso es... Aterrador Estoy seguro de que estará bien Energía positiva siempre Joder Sí Se recuperará, lo sé Solo necesito creer en ella Pero nunca Perdonaré a Camosida Va a pagar por todo lo que hizo No importa cómo Estamos casi listos de ir al palacio Compra refrescos Ahora tenemos que fabricar Algunas herramientas de infiltración Limpia esa mesa de ahí atrás Para que podamos usarla Gracias gato Ya iba siendo mes Esta mesa rápido Limpiala que voy Vamos a limpiarla No me apetece Podría ser la opción Pero da igual Me va a obligar Genial Ahora puedes hacer Lo que Puedes hacer cualquier cosa que quieras Vamos Te daré los materiales necesarios esta vez Intenta crear un Una ganzúa Bla 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 Crear objetos Gracias Mejora la proficencia Y cuanto más proficencia tenga Más veces podré hacer objetos de una Por ahora creo que solo podré hacer uno No lo pienses demasiado Ya te acostumbrarás Ya le pillarás el truco Crea una cosa de estas Todo el mundo empieza Creo que me obligan de hecho Todo el mundo empieza un poco Torpe No No te entristezcas Si no te sabe bien la primera A hacer la cosa de hacer ¿Has terminado? Sep Genial Deberíamos ser capazes de usar esto Guay Dos puntos de proficencia Guay Herramientas de infiltración Pero vamos Que en realidad son Cosas que hacer Y ya está Deberíamos estar preparados ahora Vamos a ir al palacio mañana ¿Qué tal si no? Vamos a dormir un poco ¿Qué tal si no? Déjame Déjame Refrescos ¿Qué hay en el colegio? Y en frente de casa Y en el arcade No hay en más sitios por ahora Necesito todos esos refrescos Mis refrescos Buenos días Venga, apresuraros E ir a clase Buenos días Buenos días O puntos suspensivos Odio que en los tutoriales No me dejen golismear Dejarme golismear Quiero comprar refrescos Los podía haber comprado ya Buenos días Esa actitud de ejemplar No, te serviría de nada Una vez que te echen Una vez que te expulsen Gracias Como te llames Que definitivamente Me importa muchísimo Refrescos Refrescos No, mierda Clases Escapate de las clases Para comprar refrescos Di que tienes que ir al váter He visto a Camosida En la puerta Esta mañana Estaba ahí parado Mirándome con esta Cara de Con esta sonrisa De comer y mierda En su cara Ah, es Ah, ese pesado Probablemente se estaba Burlando de ti Honestamente Verle me ha hecho Que me anive más Todavía para hacer esto Sí, estoy preocupado Por Sijo Pero Quiero concentrarme En nuestra operación También Y no dejaré Que me No me dejaré Exhaust Quedarme exhausta Como la última vez La Reunión de la asamblea Es el día 2 de mayo ¿Verdad? Tenemos que Encargarnos de él Antes de eso Estoy preparado O mi mente Se ha decidido Estoy preparado Sí Lo mismo digo Yo también No es lo mejor que pueda No No vayáis sin mí ¿Vale? Sí, sea mejor que Nos hagas saber Si vas a ir al palacio Han dicho Sí Han dicho Pregunta Puedo comprar refrescos No me obliguéis a ir Dejarme decidir Decisiones Por fin es momento De poner el plan en marcha Apuesto a que los demás Están preparados Para ir En cuanto demos la señal Está bien Te dejaré la planificación A ti Ahora puedes pasar tu tiempo Libremente Después de clase Intenta robar El corazón de tu objetivo Antes de la fecha límite Honestamente Comienza la misión No me acordaba Si me iban a dejar o no Pensaba que no Gracias a Dios Sí Si no puedes ejecutar el plan Antes de la fecha límite Es game over Fin del juego Mantente vigilante Y échale un ojo A cuánto tiempo queda Los palacios contienen Muchos enemigos fuertes Consulta con tus aliados Y utiliza Las instalaciones Que hay en la ciudad Para asegurar Una infiltración Con éxito Refrescos Vamos a apoderarnos Del corazón retorcido De déjame comprar ya Conectándote online Puedes ver Las acciones Que toman Los otros jugadores El mismo día que tú Básicamente Igual que en Persona 4 Golden Cuando le tocabas A las cosas de tocar Te salía Lo que hacía la gente Aunque ahora está Un poco mejor organizado Ahora puedes ver Con poderosos Porcentajes Lo cual es ligeramente Más útil Que ver un montón De bolitas ahí Que no te dicen Gran cosa Que te salen Todos a la vez Y no estás seguro La mayoría de la gente Fue al palacio Pero no todos Hay gente que se puso A estudiar el primer día Hay que ser estúpido Pero bueno Y te mandan mensajicos ¿Quieres ir al palacio? Voy para allá Pero antes de eso Hay gente Con la que podría hablar Venga Vamos a hablar Solo por ver Las conversaciones Que no me acuerdo Estúpidas filas de mesas Quitar de medio Ann ¿Qué te pasa? Nunca pensaba Que esto acabaría así Nunca me perdonaré Por hacerle Por obedecerle Ey Vamos a ir hoy ¿Verdad? Aún no lo he decidido Tienes que prepararte primero Si tardo na Cinco minutos Literal Lo había hecho ya Si el gato me hubiera dejado Quiero hacerle que pague Lo antes posible Ahora que sabemos La auténtica historia Detrás de sus acciones La paciencia es una virtud Y quiero saber más sobre ti Honestamente creo que no hablé con ella el primer día La paciencia es una virtud O quiero saber más sobre ti Esto no va a ser enlace social Porque si no me hubiera aparecido cuando le he dado al menú del internet La paciencia es la madre de la ciencia Eso es cierto Bien Haznoslo saber cuando estés preparado Las dos no vale para nada Hola Misima Polleces ¿Qué estás pensando? Nunca pensé que acabaría así ¿Qué voy a hacer? Estoy Estoy perdido Si Mr. Camosida sigue viniendo a por mí Si solo pudieras denunciarle de alguna forma Madre mía Madre de Dios Tío más inútil Misima ¿Qué hacía por ahí? A veces en las transiciones aparece gente De tu gente Y es extraño Y no me acostumbro Podríamos hablar con un montón de gente Podríamos ver las instalaciones Pero en lugar de eso Vamos al sitio importante Tal vez ya exploraremos esto con un poco más de detalle Uh, pero podemos incordiar al moñas este ¿Qué es lo que quieres, polleces? Comprar refrescos ¿Está prohibido también? No puedo creer que veas a la escuela tan calmado como... Como vas Salvo que estés tramando algo Quiero refrescos ¿Y qué si lo estoy? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué si... Estoy tramando algo Estoy tramando comprar refrescos Pero te interpones en mi camino ¿De qué estás hablando? O hacernos el longuis muchísimo Y no se le puede besar No lo intentéis Pero tal vez sí ¿Y qué si... Lo estoy No seas tan... ¿Cómo se traduciría exactamente? Ya volveré con ello Pero bueno ¿Realmente te estás... ¿Te la estás jugando? Maldito Pedazo de basura Desafiante Bueno, supongo que está bien Nada No puedes hacer nada de todas formas Descarado Puede Sugiero que intentes disfrutar El poco tiempo que quede Antes de tu expulsión ¿Me quieres dejar comprar? ¿Nadie quiere? Porque quiero mis refrescos Ahora, piérdete No tengo tiempo De cargarme de ti ya Pero es refresco Si no quería hablar contigo Honestamente Que conste Cuando he pasado por el lado Él mismo ha venido a... Él es el que me ha hablado Yo no quería Yo solo quiero refrescos También podría escuchar Todos los rumores de la gente Pero refrescos... ¿Planeas comprar algo para beber? Claro que sí Por cierto Vuelven la gran mayoría Vuelven casi todos Tenemos Doctor Salneo Argin... 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 Arginade Creo que es nuevo Contiene arginina Que no tengo ni puñetera De lo que es Recupera 5 De ese pecado Un aliado 300 yenes acos Y solo puedes comprar Uno por máquina Y agua del renacimiento Mezclado con placenta Lo cual siempre es entretenido Y Doctor Salneo antes daba SP Y ahora da HP Los desgraciados Mezclado con placenta Lo cual siempre mola Recupera 5 SP también Y solo uno por más Es un nerfeo brutal El nerfeo que le han metido al SP Doctor Salneo te compraría Pero no Es que como... Han cambiado la receta Dicen que sabe igual Pero no sabe igual Y ya no me recupera SP Así que Doctor Salneo Te vas a la mierda Y esa es la única máquina En todo el instituto Que te da SP El resto solamente tienen Bebidas de HP Pero tenemos Second Made Manta Earl Green Que es parodia de Earl Grey No recuerdo cuáles son distintos Y cuáles han vuelto de otros juegos Pero viaje rápido Tenemos muchas cosas que hacer Localizaciones de los confidentes Bla 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 En el mapa te aparece Con un icono Cuando hay algún confidente Ya vemos los enlaces sociales Para que nos entendamos Cuando hay gente Con la que poder quedar Y todo eso De hecho Podría empezar ahora mismo El enlace social de La Doctora Pero antes Vamos a Los sitios de ir Cuidado Podría hablar contigo No puedo Tengo que ir Palacios Y infiltración Y eso Ya hablaré con todos vosotros Ya exploraremos esto Un poco mejor Ya lo exploraremos Después del palacio Va a ser Porque tengo Prisica Ah Menos mal Que tenés el mismo bolso Que el Protagon del 4 Te había confundido Digo Está por ahí No Sigue ahí dando consejos Arcade Ahora puedes ir Con viaje rápido Al Arcade Giggolo A comprar El segundo sitio Onde hay refrescos De verdad Antes de ir A la primera mazmorra O no sé si fue Después de ir Cuando exploré la ciudad Por primera vez Quiero decir Que fue después De pasarme la primera Mazmorra Me parece Como tonto Y no compré Estas cosas Di más vueltas Que un tonto Solamente buscando Máquinas de refrescos Con SP Digo Tiene que haber Alguna más Y solamente Hay estas tres Y que conste que Di más vueltas Me aseguré Di más vueltas Que un tonto Hay tres máquinas Específicamente Que tienen SP Por ahora Cuando desbloqueemos Cuando almacemos Más en la historia Habrá más Pero El SP Es la mayor limitación ¡Ey! Todo lo de esta máquina Solamente cuesta 100 yenes Quieres comprar algo Y aquí solo tienen de SP Y puedes comprar Dos de una Madre mía Con los da un total De cuatro de cada Con lo cual son Ocho bebidas A cinco SP la bebida Son 40 SP Son 40 SP ¿Verdad? Puedo recuperar Hasta 40 SP Ya está No puedo recuperar SP De ninguna otra forma Por ahora Así que Vamos para allá ¿Tú quieres ir al palacio? Vamos al palacio Ya exploraré mejor la ciudad De hecho ¿Qué vamos a hacer sobre el palacio? ¿Nos vamos a reunir? No Si no sabes lo que hacer Simplemente Vamos para allá ¿Qué quieres hacer? Deberíamos reunirnos en el este Se me acabo de acordar de una cosa ¿Tú me vendes algo útil todavía O todavía no? ¡Bienvenido! Soy pobre Pero Cuando tenga más dinero Tengo que acordarme De venir a comprar esto Y hoy ya no va a poder ser No tenía que haberte comprado tu arma Estúpido Kanji Suke Pero me venden una televisión CRT buenísima En pleno año 2000XX Con televisiones de tubo Pero volveré a por ella Que conste Volveré Sí, vamos al palacio Estaba diciéndote eso Que estoy entusiasmado Por ir al palacio ¡Palacio! Oh sí, entonces reunármonos En la guarida y eso Vamos a Desatar el infierno La doctora le dan Por saco Primero palacio Como siempre Y como siempre Quiero decir Como en persona 4 Intentaré hacer los palacios Gastando La menor cantidad De días Posibles Aunque el primer palacio Va a ser costoso El primer palacio No lo voy a poder hacer En un día Mi meta El primer día Va a ser llegar Al semi jefe Espero que entendáis Porque la limitación Del SP Es brutal Espero que entendáis Que nuestro tiempo límite Es el 2 de mayo No te preocupes Lo terminaré de sobra Para pasado mañana Tiene que estar hecho Básicamente Y así Cuanto menos tiempo gaste Más tiempo habrá Para enlaces sociales Se siguen llamando confidentes Pero enlaces sociales Y todo eso Y subir estadísticas Que es muy costoso Es bastante costoso Básicamente tenemos Que ir al castillo Y robar el tesoro De Camosida ¿Verdad? Pero espera ¿Hay siquiera un tesoro? Quiero saberlo Antes de Querría saber eso Antes de hacer nada Un tesoro Es la forma física De Los deseos Distorsionados Del dueño del palacio En otras Palabras Es el núcleo Del palacio No sé que me pasa La voz Joder Una vez que lo robemos El palacio se derrumbará Creo Habiendo dicho eso Incluso yo No sé Lo que va a ser El tesoro de Camosida ¿Y dónde lo podemos encontrar? No hay forma de saber eso Hasta que vayamos Y lo descubramos Pero si tuviera que Si tuviera que Imaginármelo diría que Está encerrado en algún sitio En la profundidad del palacio ¿Ha preguntado qué es lo que es? ¿O dónde está? No me he enterado Creo que lo entiendo ahora Tenemos que ir a encontrar el tesoro ¿Verdad? Básicamente Hay demasiadas cosas que no sabemos Hasta que vayamos De cualquier forma Nuestro objetivo es encontrar La localización del tesoro En alguna parte del palacio Aseguraos De hacer esto Con tiempo de sobra Si queremos evitar Cualquier situación inesperada Espero grandes cosas de vosotros Y lo vamos a hacer Ya mismo entre hoy y mañana Ahora podéis discutir Vuestras operaciones En el escondite Dale al botón De bla 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 Ya lo explico yo Dale al botón Podemos Reunirnos O infiltrarnos Lo de reunirnos Lo de hacer unas reuniones Para que me hablen Al respeto De lo que hay que hacer Con lo cual es bastante inútil Pero me obligan a hacerlo Creo ¿Os van a echar a ambos Si no robamos el corazón De camosida? Espera No es el Me dicen cosas que ya sé Es literalmente perder el tiempo ¿La reunión No es el 2 de mayo? No nos van a echar Inmediatamente ¿Sabes? Intentemos tener Un poco más de cuidado No hay nada más que hacer Vamos Vamos a empezar Nuestra estrategia Que os derroten Que os hagan papillas Sería lo último Que necesitáis ahora mismo No tenemos muchos problemas Luchando Has luchado literalmente Una vez Has luchado Una vez Ana No sabes Todavía No tendremos muchos problemas Luchando Probablemente ni siquiera Tengamos que preocuparnos Por ello Tú te callas Eso Básicamente eso Sí Infiltrarse en las cosas De infiltrarse Vamos ya Ahora sí Por cierto Entrances del tejado Tendría que llevarnos A otro sitio Y no a la entrada Yo se lo digo Pero bueno Sería útil Pero mierda ¿Qué pasa? Es como Tío Oh Nada Solo estaba pensando En que deberíamos Escoger un nombre Para ti también Un nombre en clave ¿Nombre en clave? Yo soy Skull Él es Joker Y él es Mona Y esto es Mona Jugando por tu traje Quiero decir Tiene esa cola Y esas cosas Así que ¿Qué es lo que piensas? Catgirl Gata sexy ¿Mujer gatita? Todas buenas Gata sexy Espera Si es como Me vais a llamar A partir de ahora No estoy No estoy de acuerdo Para nada ¿Qué quieres que te llamen Entonces? Si no hubieras Querido ser No haberte vestido Un putón verbenero Si no quieres Que te llamen cosas Yo eso lo digo Y es tu subconsciente Por cierto El que te ha generado El traje Así que No sé Culpa nuestra Nuestra No es del todo Algo mejor Que solamente Una Gata Una gatita Tal vez Panther Pantera No te lo crees No te lo crees Ni tú Pero Suena bastante guay ¿Verdad? Ah ¿Por qué? ¿Por qué tienes una cremallera En la parte del este Namás? Bueno Ah ¿Por qué? ¿Por qué? Las panteras no son negras Sí Salvo la pantera rosa Eh ¿Por qué suena más Feroz? Es una Ok Esto es Es El doble sentido Porque lo de Cougar Que son las No son las panteras Son las Estas Los otros gatos Grandes estos Que no me acuerdo Ahora como se llaman Joder Se me ha olvidado Pero así es como llaman A las Tías estas Que generalmente Ligan con Tíos más jóvenes Jaguar Sí No Eso es ¿Es Cougar? Puede Pero bueno Si no me llames así Más importante Kamoshida Oh Cierto Vamos Puma Sí Creo que sí ¿No? Ahora no me acuerdo No León seguro que no Pero vamos Está bien Vamos a empezar Vamos a empezar Como frescos Y vamos para allá A partir de ahora A partir de ahora Es Hora de jugar Es hora de jugar Comienza el juego Os enseñaré Las básicas Las bases De la infiltración De los palacios Mientras vamos Mientras vamos Para allá Pero antes Mi maestro Mi maestro Quiere Unas palabras Contigo Ay Hop Que calor Por Dios Te van a tener que hacer Persona 5 En verano Que va a entrar Dentro de Naya Y esto va a ser insoportable Pero bueno El prisionero Anime Poyeces Ha vuelto Ricola Bien hecho Parece que has recordado Mis palabras Haces que merezca la pena Rehabilitarte ¿Qué quieres decir? Nunca pedí esto Pero si Igor se fuma Varios carretes Varios Varios Cajetillas al día Es ridículo Le damos un refresco Igor para su garganta Antes muerto Antes muerto Que soltar los refrescos Los refrescos Son míos Y de nadie más ¿A qué te refieres? O no he pedido esto Creo que Yo no he pedido esto Cáete la boca Y escucha ¿Interno? No intento Ocultarte información La esencia de la rehabilitación Que debes completar Se explicará a su debido tiempo Una vez que encuentres Amigos que Comparten Tu estética Y descubras tu sitio En la realidad Solo entonces lo explicaré todo ¿Cuántos compañeros necesito Igor Para que me cuentes cosas? Ese día No debería estar muy lejos Difiero Pero bueno Esta vez Te voy a introducir A la ayuda Que voy a proveerte ¿A qué te refieres? ¿Ayuda? Sí, a qué te refieres Vamos a pasar esto Un poquito más rápido Debido a tu potencial Del poder De la carta Del perro flauta Este quiere decir De la carta Del comodín Puedes tener más de una persona Ese poder Tiene infinitas posibilidades Te asistiremos En nutrir ese potencial Para ese fin Tenemos que ejecutar A tu persona Eh No te alarmes Las personas son Personalidades Que existen Dentro tuyo Por lo tanto Solo descartarás Viejas personalidades Para que renazcan Como nuevas En otras palabras Un Síndrome de múltiples Personalidades Guapísimo Esquizofrenia Descartando Una identidad vieja Puedes hacer Que nazca una nueva Llamamos a ese proceso De ejecución Me vais A obligar A hacer fusión Piensa En la fusión Piensa en esto Como la fusión De tus personas Por ahora Intenta Una fusión De personas Me obligan A hacerla No puedo salir De ello Me acabo de acordar Tengo que descartar Arsenio Y no me vendría mal Persona de muerte No tenemos No tengo pasta Para volver a sacar Mis personas Para empezar Selecciono la primera persona Que quieras Fusionar Va a tener que ser Pixie y Arsen Por huevos Porque Jack Frost Se queda O sea Piro Jack se queda Ahora selecciona A segunda persona Ahora Antes de que selecciones A la segunda persona Permíteme que te diga Algo de gran importancia ¿Recuerdas Como mencioné Formar vínculos Con confidentes? Sí ¿Por qué no? Las personas Son el poder del corazón Cuanto más fuertes Sean esos vínculos Más fuertes Sean esas personas En otras palabras El efecto de tus vínculos En la ejecución O fusión Si lo prefieres Son bastante sustanciales Cuanto más nivel Tienen tus Enlaces sociales Ya vemos lo confidentes Pero enlaces sociales Sube de nivel Automáticamente La persona Cuando haces la fusión Etcétera Bla 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 Maravilloso Te guiaré Bla 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 Fusión a fusión a fusión Fusión a fusión Me está diciendo nada Estaba moviendo la boca Salían palabras Que no dicen nada ¿Qué tenemos por aquí? Oh dios El moñigote este Es la persona De nivel más bajo Del carro Y la tenía que sacar Muchísimas veces Para subir al enlace social De Ryuji Esta es la forma De tu nueva persona Como esperaba Como se espera que sea Después de la fusión Cuando fusiones Una nueva persona Puedes seleccionar Habilidades Que van a heredar De las personas De las cuales Han resultado La fusión Sí, sí, sí Utilizando esto Podemos meter 20 cuadros más De diálogo No sabemos cómo Podemos heredar Theo O podemos heredar Eija Voy a heredar Eija Porque Va a ser difícil Encontrarse Con muchas personas De muerte Para empezar ¿Tu relación es de nivel 1? ¿Quieres...? Sí, quiero Me obliga Literalmente no puedo cancelar Si hubiera podido cancelar Lo hubiera cancelado Porque el mamarracho Que acabo de crear Creo que aparece En la mazmorra Podría no haberte sacrificado Pero eventualmente Te iba a tener que sacrificar Así que lo siento mucho Lupin Soy Arsene El otro yo Que existe Dentro tuyo Aunque puede que desaparezca Por el momento Siempre estaré a tu lado En el final Como siempre Subiremos de nivel Y evolución de personas Nos volveremos a encontrar Cuando tu destino Llegue a su conclusión Luego en el final del juego Apareceré otra vez Y lo sabes Y lo sabes Tengo que evolucionar Estoy obligado Ja 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 Evolucionar personas Ja 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 Volveré al final Como sabes que va a ocurrir Ja 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 Super descarado Y esta es la forma De fusionar en este juego Por cierto Es entretenido Bien He creado un bicho En un jarro Soy Agación Voy a hacerte una máscara Ahora Úsame 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 No pienso usarte Bueno Si porque No me queda más huevos Pero Que me caes mal Para empezar ya Bicho raro Atención con el carro La persona Va a ganar más poder ¿Eres una persona De curación? Ande que te den Siempre podía haber sacrificado A Pirojack Y haber conseguido otro No me hubiera costado mucho No habiendo sacrificado Al Decio Eh Ah no Le afecta a viento Va da igual Si voy a tener que Crear Voy a tener que sacar Personas del compendio Y fusionar a cascoporro O sea Que no la echaremos de menos Oh Y que impresionante Una persona más fuerte Ha nacido Honestamente Creo que no es más fuerte Es bastante mierdecillas Una persona más fuerte Ha nacido De tu cuerpo Y sangre Del cuerpo y sangre De las viejas Será Tu nueva fuerza ¿A qué te refieres? Esto no tiene ningún sentido Esto a lo mejor La primera vez Que juego al juego Te lo podría decir Que no tiene sentido Pero he hecho ya Tantas fusiones En el 3 y en el 4 Etcétera Que estoy hasta las narices No tiene sentido Ya es segunda naturaleza Casi Esto no tiene ningún sentido Pero vamos Que estoy hasta los Que estoy curtío De hacer fusiones De las narices Será mejor Que lo entiendas De Que lo entiendas De una vez Acabarás muerto Si no lo dominas Reúne personas Y tráelas aquí Acumula una gran variedad Ejecútalas Y continúa dando Origen A nuevas Y más fuertes Personas Desarrollarás Desarrollar este poder De esa forma Será un Jugar una parte importante En tu rol Al enfrentarte Contra la ruina ¿Cómo me enfrento a la ruina Con ellas? ¿Las puedo vender? Para que tu rehabilitación vaya bien Tenemos una variedad de rituales De los que puedes escoger Para las ejecuciones Cámara de gas Inyección letal Silla eléctrica La horca ¿Garrote vil? No, pero que conste Que alguna de las que he dicho Sí Si tu rehabilitación va bien Tenemos variedad de Bla 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 Así Más formas de matar Se ha perdido Lo de matar a la gente Con el garrote vil Las buenas costumbres De verdad Crucifixión Claro que estamos En Semana Santa Me había olvidado Los clásicos Y dependiendo De los esfuerzos Que pongas en ello Nuestro maestro Puede considerar Incluso Darte Desarrollar Nuevos Rituales Llora lágrimas De felicidad Interno Claro que sí Pelotón de fusilamiento Ya se nos ocurrirán más Tu corazón Está ganando La fuerza De la rebelión A un ritmo Constante Es verdad Es verdad el baño Este de Hervirlos vivos O sea Meterlos en una Esta Y Y hervirlos Pero bueno Parece que tu rehabilitación Procede Adecuadamente Un hecho Un hecho jubiloso De hecho En anticipación A esto He preparado un regalo Para ti Espero que lo aceptes Siento Una conexión Más profunda Con Igor Ah no recordaba Que es verdad Enlaces sociales Tú El tercer ojo Ves cosas que normalmente serían invisibles Al ojo desnudo Dándole al botón L1 Bla 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 Tercer ojo Tercer ojo Sí ¿Cuántas veces me quieres poner lo mismo? Activar el tercer ojo En el mundo real Y en el metaverso Te permite ver cosas Que normalmente estarían escondidas Puedes Recibir pistas Digamos Utilizándolo Esa Es una habilidad De los ladrones Que permite A uno Utilizar Su sexto sentido Y ver lo que está escondido En la oscuridad Creo que Puedes Llegarlo Ahora Puedes Continuar Votar Para Para La rehabilitación Creo que puedes Creo que puedes Encargarte de ello Que Que eres capaz de usarlo ahora Y así Continúes Entregándote A más Rehabilitación Ahora Si tienes Más peticiones Las oiremos No Quiero irme de aquí Y dame refrescos También De alguna forma Podría hacer más Fusiones Pero no me va a hacer Falta Pero por otra parte No tengo dinero Pero puedo mirar El compendio ¿Puedo hablar con vosotros? ¿Tienes algo que Hacer conmigo? Por favor Vigila tu lengua Cuando estés delante Del maestro Que no puedo hablar Vamos Bienvenidos a la terciopelo ¿Qué quieres hacer? Compendio Por favor ¿Puedo registrar Piro Jack? Pues registremos Piro Jack Esto es para Registrar personas Para volver a sacar Y luego podemos ver El compendio Hay una cosa Que podría hacer Porque la reserva Del juego No sé si era La reserva O era Simplemente Por comprar El juego En la store De Playstation Network Te da Chetos Te da Chetos O también Podría sacar Arsene Pero no tengo Los dineros O a Piro Jack Me costaría Dos mil y pico De pasta Te cuestan Dineros Pero es que Pasa una cosa Son chetos No los voy a sacar Además Si los sacara Me estaría disparando Un poco en el pie Primero Porque Ocupan espacio En el inventario De personas Que solamente Tengo hasta Ocho O seis Tengo bastante Poco espacio Ahora mismo Pero te dan Aizanagi El del Persona 4 Por supuesto De hecho Si miras su historia Una persona De otra historia Uno de los dioses Antiguos Que existieron Antes de que Japón Fuera formada También se podía Comprar Al del Persona 3 Pero Cuesta como Dos pavos O tres pavos Y es como Mira como compro A ¿Cómo se llamaba La persona del Persona 3? El del Arpa Me se ha olvidado Como se llame Sí La persona inicial Del prota Del Persona 3 Pero es como Por aquí Orfeus Orfeus Una persona De otra historia Uno de los dioses Antiguos Que existieron Antes de que Japón Fuera creado Creó El Oyashima Sea lo que quiera ser Desde el caos Entonces dio Nacimiento A Incontables hijos Y Fue la fundación De La tierra Y la naturaleza Y aparte Izanagi Pícaro Que es La versión Persona 5 De Persona 4 Que es literalmente Le vamos a poner El diseño De los pantalones A todo Porque sí Y es bizarro Pero muchísimo Son los pantalones En forma de persona En forma de En forma de Izanagi Y su historia Es la misma Pero convertida En pícaro Después de Volverse la máscara Del Bromista Este Lo que sea No los voy a sacar Lo que pasa es que La espada es roja Entonces corre más La espada otra No es roja No es negra Vale No los voy a sacar Aunque a lo mejor Para el jefe Estaría muy cheto Pero no los voy a sacar Están chetillos Porque tienen nivel 23 Que es una cosa Que no podría usar De hecho No podría sacar Esta persona Pero sí te dejan Sacar Las personas Estas del DLC De hecho Cuando están en el competidor Te dejan sacarlas Y punto Me parece Pero Te cobraban dinero O algo así Bueno Te cobraron un montón Vamos Lo que pasa Podría sacarlas Pero es que Hay que pensar Que Zyonga Me cuesta Utilizarlo Un montonaco De SP 8 SP Que ahora mismo Es demasiado Así que No lo voy a hacer Y Tarukahan No estaría mal En aumentar ataque Y Cross Slash Que es un ataque Dos veces Ah Con mucha puntería No sabía que tenía Mucha puntería Cross Slash A lo mejor Estaría cheto Eh Pero El caso es que Estos niveles Como tiene nivel 23 Que me cobren tantos SPs y HPs No me merece la pena Sobre todo Para matar enemigos Normales Así que No lo voy a hacer Pero lo podéis ver ahí Es muy bonito Tiene Pijama de cuadros La persona del 4 Bien por él Te vuelves Vámonos Vuelve y disfruta De tu descanso Y ahora sí Vamos de verdad A hacer las cosas De hacer